Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y en la receta de hoy vamos a preparar una ensalada bien básica, muy deliciosa, de habichuela. Bueno, entonces vamos a preparar una ensalada muy fácil, nuestro objetivo es enseñarles ensaladas básicas con ingredientes que generalmente tenemos en la nevera, pero no sabemos cómo prepararlas, entonces aquí les traigo una idea maravillosa. Entonces, sé que nos está viendo, por favor apóyenos, inscríbanse a nuestro canal que así nos apoya bastante, queremos llegar a 100 mil inscritos y esto es posible con la ayuda de cada uno de ustedes para continuar trayendo nuevas recetas. Entonces vamos, yo les voy a mostrar cómo yo pico estos ingredientes, el proceso que vamos a hacer para que nos quede una ensalada bien linda. Yo entonces tengo aquí habichuela, de hecho aprovechen los comentarios y me dejan cómo conoce usted la habichuela en su país, en su ciudad, y es maravillosa para estas ensaladas. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a cogerte a poquitos, ahora entonces vamos a unirla, retiramos estas partecitas de aquí, de la habichuela, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar para que nos queden más bonitas visualmente. Bueno, entonces aquí ya tengo toda la habichuela cortadita, voy a lavarla y vamos ahora a cortar la zanahoria. Bueno, ahora entonces para esta ensalada yo voy a usar una zanahoria, ya le quité la cascarita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para facilitar el corte, lo voy a cortar aquí en tronquitos, para ser más fácil. Vamos a ponerla así bien y vamos a ir cortando en laminitas para que nos quede más fácil este proceso. Ahora lo ponemos así de barriguita y vamos a ir haciendo unas tiritas. Ya usted lo corta según el tamaño, yo lo voy a cortar lo más aproximado a la habichuela para que queden todos más o menos parecidos. Bueno, entonces aquí ya tengo separadita así en bastoncito la zanahoria. Ahora aquí mismo vamos a cortar la cebolla. Yo voy a comenzar quitándole estos extremos. Y vamos a hacer medialunas más delgaditas, para que no nos quede muy destacada. Y yo voy a usar aquí media cebolla morada. Usted también puede usar la blanca, la de su preferencia. Le queda maravillosa. Entonces, miren como ella nos queda bien delgadita. Bueno, ahora vamos a hacerle un proceso a la cebolla. Es bien especial, siempre yo lo hago para que no nos quede tan realzado ese sabor ácido de la cebolla. Es muy bueno para quien no le gusta mucho hacer este proceso. Vamos a colocarlo en un recipiente. Colocamos agua helada. Usted puede colocar unas piedritas de hielo. Le va a ayudar bastante. Ahora vamos a adicionar el zumo de medio limón. No necesitamos colocarle mucho. Tati, me va a quedar de pronto ácido con el limón o con el proceso que usted está haciendo. No le va a quedar. Esto va a ayudar a cortarle esa acidez y va a quedar espectacular. Ahora vamos a adicionar una cucharadita de azúcar y vamos a mezclar estos ingredientes. Vamos a dejar esta cebolla reposar. Ella nos va a quedar en el punto ideal. Bueno, entonces aquí yo ya tengo un agua caliente. Como yo no tengo vaporera, yo voy a colocar aquí un colador. Ahí le sirve el secretico que yo hago así en casa y queda maravilloso. Y vamos a colocar esta habichuela. Porque la vamos a hacer al vapor, que nos quede bien deliciosa. Y aparte va a realzar más los colores de ella. No pierde las propiedades. Es maravillosa esa forma de hacerlo. Y también voy a colocar la zanahoria. Y todo lo voy a dejar cocinar, que es más o menos como el mismo tiempo, para que nos quede en el punto hacia el dente. ¿Cuál es tati? Que por fuera lo sintamos más blandito y por dentro levemente durito. Ahora entonces vamos a colocarle la tapa para hacer más rápido y vamos a esperar este proceso. Y usted en casa quiere hacerlo de una forma tradicional, en agua, como generalmente yo también les muestro las ensaladas. Puede hacer y le queda maravilloso. Puede cocinarlos los dos junticos, dos separados y le queda igual de delicioso. Entonces vamos a esperar. Bueno, entonces ya que llegaron en el punto ideal estos vegetales. Ahora entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a apagar y vamos a pasarlo por agua fría para que pare de cocinar, porque si no ellos continúan haciendo este proceso. Usted también lo puede meter en agua con piedritas de hielo y le queda sensacional. Entonces vamos a hacer este proceso. Bueno, entonces ahora la cebolla que tenemos separadita vamos a retirarla. Vamos a quitarle toda esta agüita. La voy a colar aquí de una vez. Bueno, entonces ahora vamos a colocar cebolla de rama. Si no le gusta puede retirarla, reemplazarla por algún ingrediente que a usted más le guste. Vamos a colocar cilantro. Yo tengo cilantro picado. Tati, no me gusta el cilantro. Puede cambiarlo por perejil y le queda perfecto o retirarlo. Y vamos a colocar un toque especial, opcional. Aquí yo tengo aceitonas moradas. Yo las tengo picadas en rodajitas. No, Tati, no me gusta la aceitona. La cebolla puede retirarla. Aquí lo estamos haciendo para incrementar más color y mucho sabor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclar e incorporar estos ingredientes. Miren cómo nos va quedando esa ensalada llena de colores y ella es perfecta. Recordando ahí que si usted tiene otras ideas ahí de vegetales que combinen con esa ensalada, déjenme en los comentarios. Me encanta aprender también con cada uno de ustedes los mensajes que me dejan. Y algo bien especial, aproveche mientras que estoy mezclando y le da me gusta a esta receta para que podamos llegar a muchísimas más personas. Bueno, entonces ahora vamos a colocar aceite. Yo voy a adicionar dos cucharadas soperas para incrementar el sabor. Recordando que yo estoy usando aquí aceite de oliva extra virgen. Él es bien saludable, él es maravilloso para estas ensaladas. Adicionamos sal a gusto. Usted puede adicionar y después probar y corregir. Vamos a colocar pimienta negra. También es un ingrediente que es a gusto. Si no le gusta, puede retirarlo. Y vamos a exprimir el zumo de un limón. Les voy a dar un secretico aquí. Si usted quiere, quiere que le quede esta ensalada agridulce, usted puede colocar el zumo de media naranja y le va a quedar también maravilloso. Es una excelente opción. Bueno, entonces así finalizamos esta ensalada. Miren qué linda, muy fácil, bien práctica y saludable. Vamos a probar a ver cómo nos quedó. Me encanta poderles contar el punto de esta ensalada, que se ve deliciosa. Ya sea que tensa. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Deliciosa! Están en el punto perfecto. Los vegetales están bien crocantes. Quedaron en el punto y anel. Que no estén blanditos por fuera y levemente duritos por dentro. Es una ensalada que vale mucho la pena hacer. Muy pocos ingredientes. Bien económica y espectacular. Háganla ahí en casa que se va a sorprender. Y no se les olviden, si me dice el canal, necesitamos mucho de cada uno de ustedes para llegar a 100,000 inscritos, para hacer cada vez más. Es nuestro objetivo en este momento. Entonces, espero el apoyo de cada uno de ustedes. Dele me gusta a esta receta para que podamos llegar a muchísimas más personas. Y no se les olvide de activar la campanita, que tenemos varias recetas para ustedes. Entonces, nos vemos en la próxima receta y los espera a todos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!